mis chavos como vieron esos trancazos hombre de pasadita les lleva todas las exclusivas de las peleas de la ufc y bueno mis chavos se nos acabó el programa pero yo quiero mandar y gente de las vegas como están nosotros estamos de pasadita aquí en el mirage y pues buena y y y